Estábamos hablando que prácticamente todos en ese momento, es decir, remontándonos al mes de marzo del 2020, éramos susceptibles de enfermar porque nadie había enfermado y entonces no había obviamente otra manera de protección más que la sana distancia. Entonces las clases fue uno de los primeros elementos que desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, las clases presenciales fueron suspendidas para evitar obviamente un incremento en la transmisión. Entonces esto a menor escala ahora, cuando vamos ya digamos de bajada de esta segunda ola, este segundo pico que tuvimos entre los meses de diciembre y enero, son herramientas que las entidades pueden aplicar. Lo hacen siempre en coordinación con sus equipos técnicos, recordemos que un elemento transversal de seguridad para el retorno a clases presenciales es que éstas sean voluntarias, es decir, no se obliga a ninguna entidad federativa, ninguna entidad federativa tampoco obliga a sus maestros, ni los planteles escolares obligan a los padres de familia ni a los alumnos a retornar a clases presenciales. Esta es una intervención que se está haciendo en coordinación con todos estos grupos que acabo de mencionar y el regreso viene a ser una actividad voluntaria que surge de cada uno de ellos cuando se cumplen los elementos de seguridad. Entonces si Campeche dejó de tener el elemento de seguridad que es semáforo color verde porque pasa amarillo, pues entonces es técnicamente viable y se respeta que en su momento digan vamos durante ese tiempo a suspender las clases de manera presencial.